Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo soñar Sólo temblando de ansiedad Todos me miran y se van Dice, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de ano Y al mar espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar y las veces que me abro He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hablar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieren ya? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya? ¿Ves a amar y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos está de mí?